de adultos mayores. Dale, Ceci, Lorenzo, estamos nuevamente con vos. Muy bien, chicos, y rescato también que la nota que se hace un ratito tiene 60 años y según la Convención Interamericana que protege los derechos de las personas mayores, es a partir de los 60 años una persona mayor. Vaya ejemplo que nos está regalando y que está dejando para toda la sociedad. Ahora sí nos metemos de lleno en el Palabras Mayores Responde. Entonces empiezo con un mensaje que llegó hace un ratito nada más que nos pregunta un televidente. Se acaba de jubilar, tiene carné, ¿cómo hacer para saber cuál es su médico de cabecera? Tiene que ingresar en la página pami.org.ar y allí tiene la posibilidad de descargar la cartilla donde aparece el listado y va a aparecer también su médico de cabecera o si no ponerse en contacto con el 138 que es la línea de PAMI. Ahora sí con los mensajes que teníamos ya a lo largo de esta semana. La señora Cecilia Lorenzo puede decir qué número van pagando jubilación nacional. ¿Qué pasó? La gente va y su número de cobro le dicen es mañana. Marta nos dice eso está atrasado. Lo que comentábamos hace un ratito. Averes hasta 48.729. Hoy los documentos terminados en dos y en tres. Hubo un error por la fecha que aparecía publicada en los recibos de Averes. Y hago una corrección también en relación con la tarjeta social de las personas mayores porque el depósito lo tendrán el lunes 17 de octubre aquí en Córdoba. Ahora sí avanzamos con las consultas de televidentes. Hilda de Alta Córdoba. Hola, buenos días. Una consulta para Cecilia Lorenzo. Los jubilados que cobran 4.700 pesos. Les corresponde un bono de 4.000 o 7.000. Le respondemos a Hilda el refuerzo previsional al que está haciendo alusión. Este refuerzo se paga también en este mes de octubre. En la siguiente placa vemos la respuesta. Le corresponde un refuerzo de 4.000 pesos porque supera el monto mínimo. Supera la mínima y en este caso va a cobrar un refuerzo previsional de 4.000 pesos. Recuerden ustedes que los 7.000 pesos lo cobran únicamente quienes reciben el haber mínimo. Aquí está, haberes. Desde 46.352 hasta 86.705 pesos. El refuerzo que le corresponde es de 4.000 pesos. Lo van a verificar en el recibo de haberes. Tiene que aparecer el ítem vinculado con el refuerzo previsional. Y avanzamos con la última de las consultas. La próxima placa, consultas que nos envían a través del Guasapero de la Matinal. En este caso nos preguntaban por los clubes de Córdoba para practicar Newcom. La semana pasada comentamos acerca del encuentro que iba a tener lugar. Y luego mostramos algunas imágenes. Encuentro Nacional celebra la vida de Newcom. Y nos preguntaban a raíz de eso, ¿qué es el Newcom? Es un deporte adaptado para personas mayores. Volei adaptado para personas mayores. Aquí en la ciudad de Córdoba, algunas de las muchas instituciones, Club Parque Vélez Sárfiel, Poeta Lugones, Parque Capital, Rieles Argentinos, Pucará. Y en los polideportivos municipales tienen la opción de acercarse para sumarse en este deporte que crece cada día más. Hay muchísima gente mayores de 50 años. Incluso hay categorías más 70 que están participando del Newcom, Volei adaptado. Ahora sí, cierro aquí el Palabras Matores Responde. Ustedes nos siguen enviando consultas a través del WhatsAppero de la Matinal, de las redes sociales, de Palabras Mayores. Y me despido deseando un feliz Día de la Madre para el domingo, para todas las madres que nos acompañan aquí en la Crónica Matinal. Especialmente para las madres mayores y por supuesto para mi mamá.